Consuma Morena, robo a pensiones. Apoderarse de lo ajeno es un robo. Eso no está en discusión. Y ayer, con 252 votos a favor, la mayoría de Morena y sus compinches aprobaron robarse. Sí, robarse las pensiones de personas mayores de 70 años. ¿Por qué? Simplemente porque pueden robárselas. De un plumazo, Andrés Manuel López Obrador y sus secuaces se echan a la bolsa 40 mil millones de pesos. Dinero que pertenece a trabajadores de muy avanzada edad o, en su defecto, a sus herederos en caso de haber ya fallecido. Es el año de Hidalgo más descarado de todos los tiempos. Y lo peor, robando el dinero de los más desprotegidos. A quienes, si no les han entregado ese recurso, no es porque no lo quieran, sino debido a lo tortuoso y burocrático del trámite para ello. Y si bien aún falta someter el proyecto a la Cámara de Senadores, no puede apelarse a la conciencia de los representantes de Morena. Porque hace muchos años, su conciencia y su voluntad están bajo el férreo control totalitario del Mesías Tropical y su transformación de cuarta. Lo más pronto posible, querido ahorrador, querido pensionado, saquen, recuperen su dinero. Recuperen su dinero antes de que este feidecomiso de pensiones para el bienestar de la rapiña desaparezca su dinero. Corran por su dinero, porque en este momento su dinero está en riesgo y su vejez está en riesgo. ¿Es cuánto, señora presidenta?